Con el inicio de operaciones del edificio del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, esta entidad por fin tendrá un espacio digno para las personas fallecidas violentamente o en situaciones dudosas, pues el viejo y deteriorado anfiteatro Manuel Matos dejará de funcionar como tal. Este inmueble, propiedad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es obsoleto y en muchas ocasiones ha sido denunciado como foco de contaminación. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1943 por el entonces gobernador General Vicente González y el director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, Ernesto Carpi Manzano. El edificio fue construido para la Facultad de Medicina, pero la necesidad de los servicios de Procuración de Justicia hicieron a que fuera otorgado en comodato al gobierno del Estado. Con el paso del tiempo sufrió graves deterioros, pues la cámara de refrigeración no funciona desde hace más de 30 años. Es antihigiénico e insuficiente para la demanda que existe hoy en día en Oaxaca. El anfiteatro Manuel Matos comparte espacios con la Cruz Roja, la Facultad de Idiomas y el Centro de Justicia para Mujeres. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Hilescas.